Señorita Bettina, señorita Bettina, ¿cómo se le ocurre a usted pensar que en serendipity... Mireme esto, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Todas las fotitos que tengo aquí, de cómo comenzó serendipity... Mira, mira la mirandita aquí, mira, mira a Santi aquí, así arriba, mira la mirandita, mira la mirandita aquí, ¿eh? Mira, ¿qué te parece? Y los amiguitos, mira los amiguitos, mira, mira los amiguitos, mira, mira el amiguito este que tenemos aquí, mira el pajarito, ¿cómo se le ocurre a usted, señorita Bettina, decir que yo no tengo una parrilla? Es decir, ¿en qué país usted cree que yo vivo? Dígame la verdad, mírame, mire la parrilla. Por cierto, que todavía no la hemos estrenado, mire lo que tengo aquí, mire eso, ¿qué te parece? Mira, esa es la parrilla, señorita, señorita Bettina, mire eso, mire la cosa más bonita, señorita Bettina, mire qué cosa más bella. Aquí lo que hace falta, ya usted sabe, ya usted sabe lo que hace falta aquí. Mira, mire para ser hervido, mire, para ser hervido, señorita Bettina, ¿qué le parece? ¿qué te parece? Ah, mira, ve lo que dice aquí, ve lo que dice aquí, dile a Carlucho que te lo traduzca, y aquí también, mire. Ok, bueno, eso es para que usted tenga idea de que aquí en Serendipity tenemos todo. Y este, esto que está aquí, esta es la pista de baile, para bailar joropo y cosas de esas. Concha, se me cayó la, se me cayó la lámpara, tengo que arreglarla. Gracias.